¿Qué es la lucha y el trabajo de diferentes sectores de Euskal Herria? ¿Qué es la lucha y el trabajo de diferentes sectores de Euskal Herria? ¿Qué es la lucha y el trabajo de diferentes sectores de Euskal Herria? Un esquema que, como desgraciadamente venimos viviendo, no lleva sino al bloqueo de esa situación. Si no lo hacemos nosotras, no lo hará nadie. Por ello, es imprescindible resolver la situación de presas, huidas y deportadas políticas para acabar con todos los sufrimientos. Porque una nueva era sin sufrimiento en Euskal Herria significa, sin ninguna duda, un escenario sin presas, huidas y deportadas. El objetivo final es el escarcelamiento de todas y cada una de nuestras compañeras. Y para ello es necesario pasar de una simple reivindicación de derechos a una agenda integral de soluciones. Y en esa agenda la prioridad es clara. Lograr soluciones a las situaciones más graves y dolorosas. En concreto, el fin de la dispersión, porque no queremos a nuestras compañeras a 500 kilómetros de casa. No las queremos a 200 kilómetros de casa. Las queremos aquí, en Euskal Herria. Salida de prisión de todos los quides gravemente enfermos. Cese inmediato de la aplicación sistemática del primer grado para poder desarrollar el recorrido penitenciario ordinario. Y tal y como lo manda Europa, aceptar el cómputo de las condenas cumplidas en otros países. La propia existencia de presas, huidas y deportadas políticas es el exponente más claro de la existencia de un conflicto político en Euskal Herria. Una vez más, las mujeres y los hombres que formamos la izquierda a Berzale declaramos alto y claro que seguiremos trabajando y luchando incasablemente hasta que el último preso, huido y deportado vuelva a casa. Pero el tiempo avanza y es algo que no nos sobra. Es el momento de poner fin al sufrimiento que crea esta política penitenciaria macabra. Una falta de libertad, un sufrimiento que no solo afecta a nuestras compañeras, sino también y de manera especialmente dura a sus familiares y amigas. Y para seguir dando pasos en esta dirección, desde Calera a Calera convocamos a la ciudadanía vasca a participar en las marchas a las cárceles que vamos a celebrar en las próximas semanas en Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba y en la manifestación que celebraremos por las calles de Iruña. Porque les queremos, porque os queremos. Es la hora, presoak calera, es la hora y es larieta deportatuak etzera.